parecemos inmigrantes nosotros aquí este grupito que vamos llegando a los estados unidos bueno chaseles ahorita estamos en cebaco exactamente estamos en el kilómetro 97 y acá después del municipio de cebaco porque esta es la primera estación que nosotros vamos a hacer para llegar a el municipio de tola ir a visitar esas hermosas playas y llevarles un poco de cómo es la travesía viajar más de 330 kilómetros para que ustedes conozcan esas bellas playas que pueden encontrar acá en nicaragua bueno chatele y después de un buen desayuno ya vamos a nuestro destino del día de hoy o sea vamos para el departamento de arriba como se lo dije en el inicio y vamos exactamente a las playas de tola y vamos con la gente de cipote vago túr chate para que vean de que va a ser una gira súper espectacular así que continuamos con el día y bueno chatele llegamos a nuestro primer destino del día de hoy estamos en el municipio de tola acá en el departamento de arriba y le vamos a contar acerca de una historia muy interesante o sea hay un personaje muy reconocido de este municipio que prácticamente en toda nicaragua lo conocen y la imagen o la representación de ella está en el parque municipal de tola o sea les vamos a hablar un poco acerca de eso les se los vamos a mostrar el parque así que ya te les continúen con esta travesía que está súper bien cachimbo quiero comentar de chateles que en el municipio de tola se cuenta la leyenda de la novia de tola un suceso que pasó entre los años de 1857 1960 se han escrito varias horas acerca de este personaje y es un personaje que lo conoce toda nicaragua cuenta la leyenda que el matrimonio de hilaria ruiz con salvador cruz éste la dejó plantada esperando frente a la iglesia de belén porque juana gaso con quien tenía morío y que vivía en las afueras del caserío frustró la boda miren chatele que interesante me encontré a los pitufos a blanca nieve y a otros personajes de disney aquí en el parque de tola un parque pequeño bonito acogedor sea el clima aquí es muy cálido o sea está calientón para que pero bonito el parque de acá de tola listos para irnos para las playas y que bueno chatele y ahora estamos en playa gigante que es la primer playa que nosotros vamos a visitar en la travesía del vídeo del día de hoy comentarle acerca de esta playa quedan cerca de tola que acerca del casco urbano de tola también comentarles y decirles de que el nombre de playa gigante viene acerca de una leyenda donde dicen de que un gigante dejó su huella plasmada aquí en la playa y que cuando baja la marea es cuando se puede ver la forma de la huella siento de que con alguna toma aérea se puede hacer una referencia de esa leyenda es un lugar donde es un lugar donde las olas siempre están espectaculares geniales super idóneas para practicar lo que es el sol playa hermosa muchos dicen de que son las playas más hermosas que pueden existir aquí en nicaragua y están aquí en tola vamos a llevarles un poco de imágenes y que vean un poco del ambiente que nosotros tenemos en esta gira super de agachimba del día de hoy miren chatele les quiero explicarle al ser una gira mochilera estamos acampando acá en la playa algo súper genial es una experiencia súper espectacular que ustedes lo pueden realizar cada vez que se den estas oportunidades con los muchachos de cipotevago no sé si ustedes ya han practicado lo que son estas giras mochileras se hacen muy seguido se hacen como dos veces al mes y podéis ir a visitar playas poder a visitar lo que son algunos de nuestros cerros poder a visitar otros sitios turísticos de interés acá en nicaragua no sé si ustedes ya han traído caisson la oportunidad de dar la vista de los Bueno chatele y ahora estamos en la segunda playa del video del día de hoy, estamos en Popoyo, o sea, estamos un poco lejos, un poquito más lejos del casco urbano de Tola Y hablarles acerca de una playa que es muy solitaria, o sea, hay pocas personas, pero los que más vienen acá a visitar esta playa son personas que les encanta el surf O sea, porque las olas que hay en esta playa son idóneas para practicar el surf, chatele, vamos a enseñar una imagen interesante de esta playa, hablarles algunos datos y pues que disfruten de la travesía del día de hoy Miren chatele, esa piedra me llamó mucho la atención porque de lejos pareciera que fuese un barco, o sea, es una roca que me imagino que se puede utilizar bastante para tener una perspectiva mejor del mar Pero está muy atractivo, o sea, muy atractiva esta piedra para una fotografía Miren que interesante la estructura de la roca que les estaba platicando, chatele, o sea, muy interesante Vamos a subir arriba para ver cuál es la vista y la perspectiva que tenemos acerca de toda la playa desde acá Pero se mira genial Música me acaban de dar un dato importante que el nombre de popoyo proviene o según algunos habitantes de acá significa donde revientan las mejores olas y vean ahorita ha subido la marea bastante las olas están súper mejores ya está llegando hasta arriba de la peña que les había mostrado son olas espectaculares bueno chate les quiero darle un dato súper perturbador de la gira de este fin de semana de este vídeo o sea la comida y las bebidas son realmente caras en estas playas o sea lo más recomendable es de que se busquen en lugares donde es barato o antes de llegar acá a las playas o sea comprar en ribas comprar en el casco urbano de tola pero ya en las playas es súper caro sólo componerles un ejemplo que una gaseosa que vale 20 cordobos en una pulpería normal acá te vale casi más de 50 cordobos para que vayan preparados bueno chatele ahora estamos en la playa huacacate pero para llegar a unas piscinas que hay naturales que son muy hermosas tenemos que caminar alrededor de un kilómetro vamos a hacer ese recorrido vamos a llegar hasta donde están las piscinas se las vamos a mostrar mis chatele y que ustedes vean las conclusiones de estas tres playas hermosas que visitamos acá en el departamento de arriba exactamente en el municipio de tola vean chatele que a esta hora o sea son exactamente como las dos y media de la tarde y la marea está altísima o sea la marea está altísima genial para la gente que le cuadra el surf para la gente que le gusta nadar con olas tremendas pero si usted no puede nadar tenga mucha precaución bueno chatele esta es la playa huacacate teníamos la idea de ir a las piscinas que le había mencionado pero lastimosamente las condiciones del tiempo hicieron imposible de que pudiéramos llegar hacia hacia ese destino pero las playas están hermosas o sea el clima el agua está muy 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 fría el día de hoy pero bellísimas las playas de arriba son hermosas mis chatele y si chatele son playas idóneas para el surf o sea son playas que las olas son súper espectaculares y son super idóneas para practicar esa disciplina que es muy buscada por muchos turistas internacionales acá en este país lugares hermosos lugares preciosos que ustedes tienen que venir a visitar siempre que tengan la oportunidad porque nicaragua es bella o sea desde el norte al sur la costa caribe el pacífico este país es bellísimo y lo tienen que visitar y bueno mis chatele este fue el vídeo de esta semana espero de que les haya gustado espero de darle like comentar decirme qué tal le parecieron estas hermosas playas de acá de ribas y recuerden suscribirse para que sigan formando parte de la familia diacachimba de axeltuber nos vemos en la próxima